Ay, ay, ay Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Ay, cuéntame Tu despedida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh, yeah Estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Estaba buscando Estaba buscando Estaba buscando Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Toma, este dolor me va a matar, las penas que tengo de verte para que me puedas perdonar Te juro que no puedo más, este dolor me va a matar, yo solo quiero conquistarte para que me vuelvas a amar Y tú sin mí, y dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, no Es que yo sin ti, y tú sin mí, y dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, no, no Llevo una lágrima en mi mejilla, tu foto en mi cartera, siento preso y no con tu salida, voy a tenerte como sea I gotta look around the town, nobody else can save me, yo you be the one, you be the one, you be my baby Struggle and pain, it's hearty and pain, when you're not around, I've been framed, yeah I'm borderline insane, nobody else compares to you Struggling cause it's not the same, and now I'm going out in the rain, ain't nobody taking on me I'm not with you, I'm not with me, and I don't like the way it feels, esto no me gusta, esto no me gusta Girl I'm not with you, I'm not with me, and I don't like the way it feels, esto no me gusta, esto no me gusta Girl you know that I want you back, I love you to the moon and back, and they say that you're moving on You're making the wrong decision, cause you know that I want you back, I love you to the moon and back, and they say that you're moving on Yeah Este no me gusta, hey, oh no, este no me gusta, hey no, este no me gusta, hey, oh no ¡Ay, ay, ay!